Entonces, sean las funciones f de x que es igual a x al cuadrado menos 2x más 3, donde x pertenece al intervalo abierto desde menos 3 hasta 2 cerrados, y g de x igual a 5 menos 3x, bueno, donde x pertenece al intervalo desde 1 hasta 4 abierto. Hay las funciones f compuesta de f y g compuesta de 2. Bueno, vamos a hacerlo una por una porque obviamente no es nada sencillo, como usted está pensando. Vamos a, primero que nada, definir el dominio en cada uno de los casos. Primero definiremos el dominio de esa función. Profe, entonces, ¿cómo se, cómo obviamente se entiende por el dominio de la función f compuesta de f? Recuerda sencillísimo, caballo. Esta función, de acuerdo al concepto, se comprende que es igual a todos los valores x, bueno, tal que x pertenece al dominio de g, ¿vale? Estamos de acuerdo con él, pero que sí, profe. Dominio de g, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Bueno, en el primer caso veremos nosotros que x debe pertenecer al dominio de g. Profe, pero ¿quién es el dominio de g? El dominio de g es este de acá. Ajá, no sé. Miremos entonces, en el primer caso, x pertenece al dominio de g, profe. Desde 1 hasta 4 abierto. O sea, el dominio de g, que obviamente comprende ser este de acá. Bueno, y g en x, que vendría a ser esto de acá, 5 menos 3x, pertenece al dominio de f, que representa este de acá. Vamos a ponerlo, o sea, desde menos 3 hasta 2. Eso es lo que nos quiere decir. Claro que sí. Bueno, este de acá es x, que pertenece a eso, y este es 5 menos 3x, que pertenece a esto. Bueno, vamos a desdoblar esa parte, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? Sería así. 5 menos 3x, mayor que menos 3, pero menor o igual que 2. Recuerda que cuando es abierto, quiere decir mayor o menor, y cuando es cerrado, mayor o igual o menor o igual, dependiendo de la posición en la cual esté. Ahora lo que hacemos es restarle a cada uno, ¿cuánto, profe? 5 le restamos al cada uno. Entonces, a la hora de restarle 5, a este de acá, obviamente, le voy a restar 5 menos 5, a este le resto 5, y a este profesor, le resto 5. Sería entonces, ¿hasta cuánto, profe? A ver, acá sería menos 8, mayor que menos 3, menor o igual que, ¿cuánto, profe? Menos 3. Claro, 2 menos 2 menos 3. Ahora divido a cada miembro, lo voy a dividir entre menos 3, entre menos 3, profe, acá entre menos 3, y acá entre menos 3. Muy bien, profe. Pero a la hora de que, obviamente, divida, como estoy dividiendo entre un negativo, se invierte esa expresión. O sea, sería x mayor o igual, a la hora de dividir, obviamente, se me invita. Y sería x mayor o igual que esto acá, que es 1, pero menor que, ¿cuánto, profe? Que 8 tercios. Ya está pronto. Ya, entonces, ya tenemos más o menos esto, pero como te volví a recalcar, esto de acá, es equivalente a decir, que x pertenece al intervalo, desde 1 hasta 8 tercios. 1 cerrado, porque no hay el igual, y 8 tercios al intervalo. Ya, ahora, esto de acá lo vamos a interceptar, obviamente, con la primera expresión. ¿Cuál profe? A ver, esta expresión se va a interceptar por la que estás observando. Bueno, planteando entonces la intersección, más o menos por acá, planteamos, a ver, acá está la recta numérica, tenemos entonces, profesor, x pertenece de 1 a 4, entonces sería 1 hasta 4. Obviamente, en 1 es cerradito, claro que sí, y en 4 es a 3. Y bueno, a 4. A más de 4. Claro que sí. Ahora, el otro vendría a ser desde 1 hasta 8 tercios. Profe, desde 1, parece que cumple con una condición inicial idéntica. Y hasta 8 tercios puede que estar por acá más o menos. Ahí está. Ya está, profe. Este sería el segundo. Y la intersección, obviamente, es lo común entre ambos. O sea, esta sería la intersección entre ambos casos. Ahí está. Obviamente, desde 1 hasta 8 tercios. Perfecto. Abierto, obviamente. No, abierto. Muy bien. Profe, entonces, por lo tanto, digo que el dominio de la composición f o g será igual a t-profe al será igual al intervalo de 100 o g. El intervalo desde 1 hasta 8 tercios. O sea, desde 1 cerrado hasta 8 tercios abierto. Ya bueno, ya hemos cumplido con el dominio. Ahora, nos falta cumplir con este acuerdo. Profe, entonces, digo yo, la función f o g bueno, de x sería el f del g de x. ¿Cómo es eso, apropia? Claro, o sea, como el f vendría a ser x al cuadrado menos 2x más 3, a cada x le corresponde un g que vendría a ser este. O sea, sería entonces, en vez de ponerle x, le voy a poner 5 menos 3x al cuadrado menos 2x, pero en vez de x obviamente le corresponde el g de x. 5 menos 3x. Y bueno, más 3. Más 3. Ya está. Ya está. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, lo que vamos a hacer a la gráfica es hacer un binomio al cuadrado, porque recuerden que esto es un binomio al cuadrado. ¿Cómo es 5? Así puede. A menos 3 al cuadrado, es igual al cuadrado, menos 2x, es ab, más b al cuadrado. O sea, eso acá hay que calificar algo. Ah, muy bien. O sea, sería entonces, el binomio al cuadrado, 25, menos el doble del producto, que es 30, x, más el siguiente al cuadrado, que sería 9x al cuadrado. Ya está. Menos 2 por 5, 10, menos por menos, más, 2 por 3, 6x. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Y ahora, profesor, sería más 3. Claro que sí. entonces, digo yo, la función f por g, f compuesta de f de x, será igual a, a ver, acá tenemos solamente 9x al cuadrado, claro que sí, ya tenemos este acá, y ahora, menos 30, más 6x, sería menos, 24 de x. y bueno, por último, 25 menos 10, 15, 15 más 3, más 3, es 18, o sea, es 9x al cuadrado, menos 24 de x, más 18. Esto, caballero, sería, la función, en todo caso, f compuesta de f, es ese, justo la que te estaban pidiendo, bueno, profesor, donde sería, f o g, ahí está, f o g, obviamente, para todo x, que pertenece al intervalo, desde 8, desde 1 hasta 8 calcios, 1 cerradito, hasta, 8 calcios, ahí así, claro que sí, y eso, caballeros, sería la f, p, t, y a, obviamente, esta primera, partecita, claro que sí, muy bien, recontra, sencillísimo, y sencillo, bueno, los segundos ya te toca a ti, o si no, búscalo en el siguiente, videito, claro que sí, muy bien, si van estudiando, caballeros, por favor, a ver, a ver, a ver, ahora esta vez, veamos, la composición, obviamente, de esta función, que con respecto a esto, o sea, la función, g compuesta de f, eso es lo que vamos a observar, ahora en este caso, pues, entonces, ¿cómo se calcularía, la función, g compuesta de f? Para la forma, primero, tenemos que analizar, su dominio, tenemos que analizar, el dominio de esta función, obviamente, si existe, ya podemos, definir a la función, y decir que esa función existe, y bueno, seguimos los pasos, de acuerdo, obviamente, al concepto, que ya hemos hecho, y, por eso, entonces, de inmediato, tenemos, el dominio, de, la función, g, compuesta de f, sería, de la siguiente forma, por eso, ¿cuáles? Serían todos los valores, que es, tan que, x, pertenece, al dominio, de la función, f, bueno, y, y, lo cual se va a interseptar, toda la función, f, de, x, pertenezca, obviamente, al dominio, de la función, g, y, en eso, comprenderá, bueno, profesor, entonces, así es como se debe trabajar, claro que sí, para poder definir, esto de acá, todo, x, que pertenezca, al dominio, de esta primera función, y toda la función, de f, que pertenezca, obviamente, al dominio, de g, si existiese eso, entonces, formidable, así es como se debe hacer, ya, profesor, ahora sí, tenemos, entonces, x, obviamente, pertenece al dominio de f, donde el dominio de f, corresponde a esta, al intervalo, de menos 3, hasta 2, 0, y, bueno, en este caso, la función, f, que debería ser todo esto, y, y, la función, f, que es, x al cuadrado, menos 2, más 3, todo eso, debe pertenecer, debe pertenecer, al dominio de g, que es, esta, o sea, al intervalo, cerrado de f, 1, hasta 4, al, abierto, muy cierto, muy bien, entonces, profe, sería, x al cuadrado, menos 2, x, 1, más 3, que es, la, acá, un mayor o igual, que 4, profe, que 1, pero, menor, que cuanto, profe, que 4, claro, que sí, muy bien, ahora, lo que hacemos, acá va uno de los miembros, para hacerlo, mucho más sencillísimo, le restamos, el valor de 1, o de 2, o sea, a este acá, le voy a restar 2, o sea, le sumo menos 2, mejor hecho, y esta acá también, la resta 2, entonces, a la hora de restar de 2, obviamente, esto va a estar, diminuido de 2, y sería, x al cuadrado, menos 2x, más 1, bueno, esto, mayor o igual que, menos 2 más 1, sería, menos 1, o menor que, bueno, 4 menos 2, es 2, pero, si nos podemos pensar, esto de acá, representaría, un trinomio cuadrado, perfecto, obviamente, que es menos de 2, ¿cómo es eso, profe? claro, porque tenemos el cuadrado, el primero, el cuadrado, el segundo, y acá el doble del producto, o sea, que esto acá, se reduce a ser, x menos 1, al cuadrado, y esto, menor que cuánto, profe? menor que 2, ahora, le saco la raíz cuadrada, se la saco una vez, entonces, profe, sería que, x menos 1, es menor, que la raíz cuadrada de 2, claro, obviamente, hay que tener cuidado, porque la raíz cuadrada, este número, también ha abierto un valor negativo, o sea, que sería mayor, que la menos raíz cuadrada de 2, claro, bien cuidado, ahora, lo que hacemos, es sumar uno, aquí en la misma, para que se me vaya este 1, digo, entonces, x, es mayor que 10, sumándole 1 acá, sería, 1 menos raíz de 2, y luego, a este acá, sería, 1 más raíz de 2, bueno, perfecto, ya tengo entonces, obviamente, el segundo dominio, y acá estaba el primer dominio, lo que tengo que interceptar, profe, entonces, ¿cómo lo intercepto? bueno, a partir de acá, por la recta numérica, sería entonces, esta es la recta numérica, claro que sí, ahora, entonces, estaría aquí en profe, bueno, estaría, menos 3, menos 10 por acá, que más profe, haría, y 2, menos 3, y 2, y aquí, como hacer, 2, ya está, entonces, sería, abierto en 3, o sea, que es un intervalo abierto, y cerrado en 2, bueno, que es un intervalo cerrado, perfecto, 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 entonces, este es el intervalo de, menos 3, hasta 2, perfecto, ahora vemos el intervalo, desde, 1 menos raíz de 2, hasta 1 más raíz de 2, bueno, 1 menos raíz de 2, es menos 0,41, o algo así, o sea, está por acá, más o menos, vamos a ponerle, entonces, ¿está bien? para gastar, 1 menos raíz de 2, perfecto, 1 más raíz de 2, es 2, con más 41, más o menos, o sea, por acá, más o menos, sería, 1 más raíz de 2, ya está, en algunos casos, es abierto, lógicamente, o sea, acá está abierto, y acá también sería, abierto, y los valores, obviamente, que le van a corresponder, vendrían a ser, este acá, esos son los valores, que le corresponden, al segundo grupo, y los que le damos a ir a ver, en otras palabras, estamos hablando, de la intercisión, de los valores, o sea, solamente los valores, que hay en común, y serían, estos valores, que están en la red, ah, ya, por eso, entonces, definitivamente, veremos, el dominio, de la función, g, compuesta de f, será igual, al intervalo, abierto, desde 1, menos raíz de 2, hasta el intervalo cerrado, que sería, 2, muy bien, y ahora, cuando lo tiene arriba, obviamente, de función, tenemos entonces, g o f, de x, serían todos los valores, que tú le reemplaces, g, bueno, del f de x, o sea, la función, que está abriendo acá, lo vamos a reemplazar, y se da igual a, 5, menos 3, por, el bd, y le reemplazamos, x al cuadrado, menos 2x, más 3, claro que sí, por eso, acá sería, 5, menos 3x, cuadrado, menos por menos, más, 6x, menos por más menos, 3 por 3, 9, o sea, en otras palabras, la función, g compuesta de f, de x, será igual a, 100, a, a, menos 3x al cuadrado, más 6x, 5 menos 9, menos 4, menos 4, esa sería, caballeros, la rrrrtta del problema, o sea, la respuesta, claro, tal que x, pertenezca, al intervalo, abierto, desde, 1, menos 4, hasta 2, óbvio microbio, y eso sería, caballeros, la rrrrtta, de nuestro problema, regó otra fácil, funciones, obviamente, esta composición, que tú estás viendo, se puede asociar, en cuanto a lo que es, una operación consecutiva, como el caso de, h, o g, o f, o sea, estamos hablando de, una composición, asociada, en ese tipo, bueno, profesor, ¿cómo sería en ese caso, entonces? Ah, fácil profesor, vemos el siguiente ejercicio, nos dice, dadas las funciones, f, obviamente, real, definida como un dominio real, y un rango real, cuya regla de correspondencia, tendría que ser, x cuadrada, tenemos acá, la función g, también, del dominio real, y el rango real, obviamente, cuando, x, menos 1, representa la regla de correspondencia, y tenemos acá, h, cuyo dominio es, los reales, excepto el 0, para que se defina, obviamente, esta parte, para todos, los reales, como rango, la regla de correspondencia, es 1 sobre x, muy bien, profesor, entonces, ¿cómo haríamos, en este caso, este, el pequeñísimo problema, que está muy interesante, allá, profesor, bueno, lo que hacemos, simplemente, es, la propiedad asociativa, de la composición, ¿cómo es eso, profesor? Lo que se va a cumplir, acá, es que, de acuerdo, a esta expresión, así, tal vez, como lo puedes, observar, esto es lo mismo, es decir, esto es lo mismo, es decir, h, compuesto de f, y todo eso, compuesto de f, o también es lo mismo, es decir, h, compuesto de, la composición de f, que está compuesto, de f, o sea, cualquiera de esas expresiones, tal y como las puedes observar, sería lo mismo, sería lo mismo, sería algo idéntico, ¿no? Entonces, se podrían, hacer esos valores, a lo que tú ya tienes ahí, bueno, hagamos eso acá, entonces, le damos, profe, esto sería, h, bueno, compuesto de g, y bueno, en este caso, compuesto de f, pero, o sea, en otras palabras, de f de x, muy bien, o sea, h compuesto de g, de x, pero x, cuya regla de correspondencia, es, x al cuadrado, de f de x, obviamente, acá le ponemos, x al cuadrado, que es la regla de correspondencia, de f, muy bien, ahora, esta composición, que usted está observando, sería lo mismo decir, h, compuesto de g, de x, al cuadrado, o sea, este x al cuadrado, es, la variable, que corresponde a la función g, o sea, que pertenece a la función, por eso estamos viendo eso, muy bien, interesante, ahora sí, h, compuesto de g, de x al cuadrado, pero, g es, x, menos 1, entonces, reemplazamos esto, y sería, x al cuadrado, menos 1, muy bien, profesor, ahora, en todo caso, esto sería, entonces, la función, h, de toda esta expresión, pero, obviamente, h, la inversa de x, o sea, 1 sobre, x al cuadrado, menos 1, pero, obviamente, el dominio, pertenecía a todos los valores, excepto el 0, o sea, esta parte de abajo, debe ser diferente de 0, x al cuadrado, menos 1, debe ser, profesor, diferente de 0, por, eh, productos notables, esta parte es una diferencia de cuadrado, que es, x más 1, por, x menos 1, y eso es diferente de 0, bueno, pasa al otro lado, quiere decir que, x debe ser, diferente de, menos 1, y también de 1, muy bien, o sea, en otras palabras, eh, la función, que me están pidiendo a mí, h compuesta de g, y g compuesta de f, es igual, bueno, en el conjunto de x, esto acaba de ser igual, a 1 sobre, x al cuadrado, menos 1, bueno, tal que, x, pertenece, a todos los reales, excepto, obviamente, menos 1 y 1, esta sería, la RTTA, de nuestro, problema, recontra, facilísimo, y sencillo, como lo puedes, observar, ahí, claro que sí, esta recontra, facil, y benísimo, y así, como se hace siempre, este tipo de, problemitas, claro que sí, pero a ver, a ver, veamos ahora, este problemita a continuación, el cual nos dice, aquí es la función, bueno, en este caso, sería la función, g compuesta de f, y f compuesta de h, bueno, mejor lo que ya sabemos, la función, g, compuesta de f, y f compuesta de h, y lo mismo es decir, g compuesta de, la composición de ambos, o sea, de f compuesta de h, o que lo mismo es decir, g compuesta de f, y esto, obviamente, compuesto de h, bueno, observando siempre que, este tipo de, caso, es, asociativo, o sea, una composición, siempre va a ser asociativa, para diferentes funciones, que están, compuestas una, con respecto a la otra, eso es lo que estamos observando, ¿verdad? muy bien profesor, entonces, diremos, ya que estamos, obviamente, abocados a eso, diremos, la función g, compuesta de f, que es justo lo que está pidiendo, todo esto de acá, se va a encontrar, compuesta, obviamente, de h, que sería, para el profesor, compuesto de g, de h de f, bueno, claro que sí, entonces, profe, eso quiere decir, que g, compuesto de f, y bueno, compuesto de h, que representa, 1 sobre x, la función h es 1 sobre x, o sea, la variable, se transforma en 1 sobre x, para ese caso, bueno, profesor, pero ahora entonces, sería de que, g está compuesto, entonces, ¿de quién, profe? claro, está compuesto de f, de 1 sobre x, ¿vale? como lo podemos observar, claro, es una composición de f, y f, obviamente, compuesto de f, así de esta manera, pero la función f, es x al cuadrado, o sea, en otras palabras, la variable, elevada al cuadrado, eso quiere decir, que es, g, de 1 sobre x, al cuadrado, claro, o sea, esa variable, se ha elevado, al cuadrado, tal y como lo puede ver, la variable, está acá, y se elevó al cuadrado, pero ahora, reemplazo la regla de correspondencia, que sería, x menos 1, o sea, esta variable, menos 1, más 1, es 1 sobre x al cuadrado, menos 1, y esto, obviamente, es la función, g, compuesta de f, y esto, compuesto de h, claro que sí, obviamente, esto, para todo x, que permanezca a los reales, excepto, ¿quién profe? 0, 0 no puede ser, porque obviamente, no definiría, a la función, claro que sí, lo hace, entonces, esta es, la RTTA, así de fácil, y sencillo, como lo puedes, observar, aquí, en el problemita, claro que sí, cualquier problemita, entonces, tú ya sabes, cómo debes hacer, ¿no? aplicando su perspectiva propiedad, y obviamente, la definición correspondiente, que es la que tú necesitabas, saber, claro que sí, la Base de la Base que está separada, la Base de la Base en contra el Rey,